A las 11 y 30 minutos de la mañana nos vamos a la sede del Consejo Nacional Electoral. A esta hora se genera información de interés. Ahí se encuentra nuestro compañero Carlos Rebeta a esta hora. Carlos, te saludamos. A esta hora vamos a escuchar palabras de Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que está ofreciendo una rueda de prensa acerca de lo que fue su participación en las elecciones municipales del día de ayer. Los miembros integrantes de nuestra misión, quien le habla, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, Guillermo Reyes, expresidente del Tribunal Electoral de Colombia, Víctor Soto, ex magistrado del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, el doctor Walter Araujo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el doctor Henry Mejía, magistrado actual del Jurado Nacional de la Junta Nacional Electoral de República Dominicana, el doctor Salvador Ramos, expresidente de la misma institución en la Sala Contenciosa, el doctor Alfredo Arevalo, expresidente, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, el doctor Ramiro de Valdivia, ex magistrado del Jurado Nacional Electoral del Perú, el doctor Percy Peñaranda, ex magistrado también de la misma institución en el Perú, y los dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Silvia Cartagena, ex magistrada del Tribunal Electoral de El Salvador. Hoy nos toca dar nuestra información, lo que hemos percibido en un resumen del día de las elecciones, es decir, del día de ayer, en que muy temprano nos constituimos en diferentes centros de votación, en Caracas y fuera de la capital, en diferentes estados donde pudimos desplegar diferentes miembros de nuestra organización. Y en lo cual podemos decir lo siguiente, sobre la apertura de las mesas, de acuerdo a la muestra obtenida por nuestra organización, fue un porcentaje muy significativo, creemos que superó el 90% quienes se instalaron a las 6 de la mañana, habiendo un pequeño grupo que se fue instalando en el transcurso de la primera hora, hasta encontrar absolutamente todos instalados. El funcionamiento de la herradura, los integrantes de dichas mesas, demostraron dominar ya este sistema, debido a la capacitación que han tenido, y su trabajo fue ordenado. El material electoral, nos informaron en su totalidad, que lo recibieron a entera satisfacción. El funcionamiento del sistema de autenticación, funcionó adecuadamente el dispositivo entregado en cada una de las mesas, apareciendo siempre la información del elector. Con respecto al funcionamiento de la máquina de votación, esta fue excelente, no tuvimos ni un solo reporte de alguna máquina, por lo menos en nuestras muestras, que haya tenido inconvenientes, y la utilización por parte de los votantes, osciló entre 10 y 20 segundos para realizar su voto. Con respecto a la ubicación de los centros de votación, la institución observó que los fueron adecuadamente seleccionados, y existía un número pequeño, en realidad, de mesas en cada uno de los centros de votación, lo que hacía que exista una facilidad para la movilización de las personas que se acercaban y se retiraban de votar. Sobre la garantía y seguridad y libertad del voto, la ubicación de la máquina y la forma en que es cubierta para que no pueda ser, para que vote en secreto la persona, funcionó extraordinariamente, podemos decir que estuvo garantizada totalmente la libertad del voto y su secreto. La organización, el comportamiento de las organizaciones con fines políticos. Encontramos testigos de diferentes organizaciones políticas que habían presentado candidatos en cada una de las mesas. No vimos en ningún momento que haya existido algún inconveniente entre ellos. Esta misión no recibió denuncias sobre irregularidades con la participación de partidos políticos o en las diferentes mesas en que se encontraban los representantes de las mismas. El cierre de la votación se efectuó adecuadamente dentro de la normativa a las seis horas de la tarde y se dio la oportunidad de que continúen sufragando quienes se encontraban en las mesas respectivas. Sobre el escrutinio se observó el cumplimiento adecuado del sistema de escrutinio en las mesas de votación comprobando el trabajo imparcial y la capacitación recibida por los integrantes de las mesas electorales. Sobre la auditoría de verificación ciudadana debemos destacar que durante el desarrollo de la actividad de auditoría de verificación ciudadana aquella que se realiza en el momento en que se ha realizado el escrutinio en todos los casos observados por la misión dicha actividad fue absolutamente exitosa en cuanto a la presencia de los miembros de mesa los testigos de las organizaciones con fines políticos y funcionarios del CNE cuando se requirió su asistencia así como el resultado mismo de la auditoría al constatar que el número de comprobantes físicos contabilizados comparados contra la votación que registraba la máquina de votación siempre coincidió en un ciento por ciento sobre la participación ciudadana siendo característico en la República Bolivariana de Venezuela su sistema de votación y viendo sus datos históricos y también comparándolos con votaciones históricas en países en donde no es obligatorio el voto que se haya acercado esta votación al 47.3% de la misma consideramos que es muy bueno y que se encuentra dentro de los promedios que se dan en nuestra región el desempeño del Plan República dio total seguridad al sistema sin que su presencia ocasione en ningún momento algún inconveniente como conclusión queremos destacar que el proceso eleccionario municipal del 10 de diciembre cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional especialmente en las áreas de expresión y transparencia en la administración electoral en general el proceso se llevó adelante de manera satisfactoria los actores políticos las autoridades electorales y fundamentalmente el pueblo de Venezuela aportaron con responsabilidad y respeto para que los comicios se desarrollen ordenadamente en un clima de tranquilidad respeto y ausencia de violencia o dificultades en los recintos electorales o centros de votación la misión considera que el proceso se realizó de manera exitosa y que la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas se ha respetado el resultado de la votación del domingo 10 de diciembre del 2017 en las elecciones municipales es el fiel reflejo de un país que ha evolucionado en su sistema electoral en el reconocimiento a la institucionalidad en el respeto a las ideas y posición de los otros donde los niveles de participación son importantes y donde su sistema electoral de la República Bolivariana de Venezuela ha sido perfeccionado cada día mejor y sus autoridades gozan del respeto y reconocimiento ciudadano y partidario hacemos un reconocimiento expreso al Plan República en su despliegue de las Fuerzas Armadas contribuyó al apoyo organizado de logística y orientación y seguridad a lo largo del territorio de la República Bolivariana de Venezuela desde el punto de vista técnico electoral lo que caracteriza a la naturaleza del CELA como de sus integrantes ajeno a lo político manifestamos que creemos total y absolutamente en los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral dadas todas las garantías ofrecidas a lo largo del proceso especialmente a las autoridades y la presencia de los testigos además de la confiabilidad y seguridad que ofrecen tanto las máquinas electorales como el dispositivo de autenticación integral la auditoría de los votos depositados es prenda de la garantía para la confianza del resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral por todo ello quienes conformamos el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica CELA debemos reconocer ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional la excelente labor desplegada tanto por los trabajadores y funcionarios del Poder Electoral a lo largo y ancho de todo el país pero en especial a su Presidenta Licenciada Tibisay Lucena y a su Vice Presidenta Sandro Blitas a las rectoras y rectores quienes con total dedicación y consagración a la democracia ofrecieron plenas garantías seguridad confiabilidad transparencia a los electores y electoras venezolanas estas elecciones organizadas en tiempo récord también fueron entregados sus resultados en tiempo récord felicitaciones a la República Bolivariana de Venezuela por el fortalecimiento de su democracia muchas gracias se da inicio al ciclo de preguntas con Carlos Rebet de Venezolana de Televisión muy buenos días bueno dos preguntas la primera que opina el Sela del documento que fue esgrimido por la mesa de la unidad democrática donde ellos aseguran según que hubo un desbordado ventajismo electoral en estas elecciones y algunas situaciones podría repetirlo que opina el Sela de lo que ha argumentado la mesa de la unidad democrática en un documento donde según ellos hubo un ventajismo electoral durante la jornada el día de ayer y algunas situaciones irregulares en relación al tema del manejo del proceso electoral su visión sobre esto contrasta con lo que ustedes vivenciaron en el recorrido realizado por los 335 municipios a lo largo y ancho de Venezuela y la otra pregunta en relación a lo que ustedes han dicho el tema de las auditorías en las que participaron y lo que ustedes pudieron apreciar consideran que son elementos suficientes para que el Consejo de la Ciudad Electoral y su sistema incluyendo la plataforma tecnológica sea tomada en cuenta en el resto de América Latina para mejorar fortalecer las estructuras electorales de los países de la región gracias bien sobre los aspectos de las controversias políticas que se puedan dar posterior al día de las elecciones nosotros no opinamos siempre consideramos que los partidos políticos las organizaciones que participan en la vida democrática de un país se deben expresar libremente nosotros lo que podemos dar es fe que hemos visto unas elecciones transparentes y que están reflejadas en el informe que ahora estamos presentando es muy común que en nuestros países a veces los candidatos perdedores comienzan a buscar excusas en la organización electoral lo importante es que puedan presentar los argumentos documentados y que en cada país existen los mecanismos para que ellos sean atendidos y respondidos por la organización electoral en el segundo caso con respecto a las auditorías comentaba que habíamos ya expresado nuestro resumen del informe hasta las primeras nueve auditorías ayer acompañamos la auditoría ya al sistema de resultados al escrutinio propiamente dicho y como decía el informe en un ciento por ciento fue comprobado que la máquina respondía exactamente a la realidad sin duda como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones este es el sistema más moderno y el más confiable de todos los sistemas electorales de América Latina el sector donde nosotros actuamos y damos fe que damos fe de que el sistema es eficiente es eficaz y que nos gustaría que en muchos países se lo pudiera establecer pero eso se lo hace solamente con decisión política en cada uno de los países aquello de que el voto electrónico es caro es un mito lo que sucede es que en los en los países muchas veces los líderes políticos de cada de cada país no lo quieren institucionalizar Gabriela González Diario La Razón Buenos días ¿cómo están? Bien A mí me interesaría saber un poco en qué consiste o cómo conforman ustedes este informe que están entregando hoy y el que esperan entregar el 8 de enero ya que ustedes indican que no han recibido denuncias quiere decir que para que ustedes incluyan estas denuncias formalmente en este informe tienen que acudir personalmente los distintos candidatos o personas u organizaciones ante ustedes ¿por qué? Porque le pongo varios ejemplos puntuales de denuncias que se recibieron en la jornada de ayer por ejemplo con el caso de las reubicaciones específicamente acá en Caracas en el municipio Baruta el colegio Santa Rosa de Lima tiene alrededor de 10 mil votantes y fue trasladado Bien vamos después de haber escuchado a los oradores internacionales desde el Consejo Nacional Electoral de la